¡Hey! ¿Qué tal gente de internet? Mi nombre es Jorge Pellegrin y algunos me conocen como Greenman. Y hoy tengo una invitada muy especial, se llama Serena. Ella se dedica a actividades nocturnas y nos va a contar un poquito de su historia. Y pues bueno, Serena, cuéntanos un poco de ti. ¿A qué te dedicas? ¿Cuánto tiempo llevas en esto? ¿Cómo empezaste? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la invitación. Y pues yo soy Serena, soy creadora de contenido. Anteriormente comencé como siendo actriz no por... O sea, hacía grabaciones con productoras y así. Pero me di cuenta que pues la verdad es que no me convenía tanto trabajar con productoras. Así que decidí hacer yo misma mi propio contenido. Entonces... ¿Y cómo te metiste a este mundo de las grabaciones no por? ¿Y quién te jaló? ¿Cómo sentiste que era? Pues mira, fue... Digamos que fue una historia un poquito turbia al principio. De cómo es que empecé porque... Me hicieron una cosa fea. Y pues yo saqué provecho de eso. Entonces dije, bueno, pues ya me expusieron. Pues ahora lo voy a hacer como para que hablen con provecho. Y de ahí... Me llamaron. Casualmente vieron mis fotografías en redes sociales. Y me llamaron. Me contactaron de acá de Puebla. Que estaba una productora empezando a hacer... Contenido para adultos. Y me dijeron. No, yo no te gustaría hacer casting. Y yo así de... No, como que no. Y pasó como una semana. Y me volvieron a contactar. Me dijeron. Es que de verdad. O sea, vas a ver que vas a crecer mucho. Y así. Entonces lo pensé mucho. Porque yo pensaba en los pros. Y en los contras. Entonces. Pues dije, bueno, pues ya total. Pues ya me exhibieron. Pues ya que más puedo perder, ¿no? Entonces dije, pues va. Me hicieron mi casting. Y había otra chica que hacía contenido también. Que estaba presente en ese casting. Entonces... Como a la semana de que hice mi primer casting. Me contactó ella. Y me dijo, oye, quiero grabar contigo. Y así. Y dije, pues va. Cuando ella sacó el primer video juntas. Como que otras productoras de otros estados. Me empezaron a buscar. Para que yo grabara con ellos. Y dije, bueno, pues va. Órale. Y ya de ahí fue como que empecé a... A darme a conocer en otros lados. Y... ¿Y cómo está la parte del dinero para esto de la producción de videos? O sea, ¿crees que es algo que vale la pena? ¿Que deja bien? ¿O al principio cuesta mucho trabajo y te tienes que ir haciendo de una carrera? Pues mira. Como todo. O sea, esto es trabajo como cualquier otro. ¿Por qué? Porque le tienes que invertir tiempo, dinero, inversión en ti mismo. Y sí, o sea, sí deja. Pero siempre y cuando tú te sepas manejar. ¿Y tu familia hablaste con ellos sobre esta parte? ¿O cómo fue este proceso en el que pudiste abrirte y decirle a los que confías que te dedicabas a esto? Pues mira, como ya te había mencionado, me hicieron una cosa fea. Lo que sí te puedo decir es que expusieron mis fotografías, digamos que semidesnuda en redes sociales. Y esas fotos se las hicieron llegar a mis familiares, a mis papás, a mis hermanos, cuñados, tíos, toda mi familia, ¿no? Diciendo que yo me dedicaba a dar servicios cuando ni siquiera, o sea, ni por aquí me pasaba a hacerlo, ¿no? Porque yo me dedicaba a otra cosa, o sea, yo pues antes vendía bolsas. Bueno, sí, lo sigo haciendo, ¿no? Pero pues esa era mi vida, mi vida a Godín. Yo era mamá de casa, yo me dedicaba nada más a esas cosas. Yo no, yo no hacía nada de eso. Entonces, a partir de esas fotografías, como se las hicieron llegar a mi familia, pues pasó, te digo que me contactaron y todo. Cuando hice mi primer casting, sí fui y hablé con mi mamá y le dije, ¿sabes qué? Me voy a dedicar a hacer esto. Y mi mamá pues me apoyó, después fui hablando poco a poco con mi familia y pues también. Y aunque no es que lo aceptaran, pero al final de cuentas, pues es mi vida, ¿no? O sea, lo que yo haga o deje de hacer, como que siento que ni a tu familia ni a nadie le debe de importar. Mientras tú te sientas bien y tú generes, pues no te pueden decir nada. No pueden decir nada. Ya, y tú antes de esto, bueno, primero te pregunto, ¿te consideras una persona cachonda que disfruta lo que hace, el grabar contenido, el dar este tipo de servicios? Sí, la verdad es que sí, a mí me gusta mucho. Siempre, siempre me ha gustado ser como, soy como muy despierta. Desde siempre, desde antes de que pasara el incidente. Sí, 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 siempre he sido así. Entonces, se me dio la oportunidad, cuando ya empezaba a hacer contenido, mucha gente, más bien muchos hombres, me buscaban, me escribían por mis redes sociales. Oye, ¿y no da servicios? Y yo, no, nada más hago contenido. Y así, o sea, como que sentía que me buscaban mucho. Entonces, este, dije, va, me voy a lanzar a dar servicios de score, ¿no? A ver qué tal. Jala. Pero sí me daba miedo. ¿Por qué? Porque he escuchado, pues, historias turbias, ¿no? Sí, sí. De que se corre mucho riesgo al hacer ese tipo de servicios. ¿Y alguna vez te ha pasado que tengas que decir con algún cliente, no, o sea, es que, no, o sea, por cómo lo ves, por cómo lo sientes? Fíjate que durante todo este tiempo que llevo haciendo contenido y dando servicios, que llevo, pues, como año y medio aproximadamente, sí me han tocado clientes muy buenos, la verdad es que todos mis clientes o mi agenda es muy, son muy buenos hombres, son buenos chicos, o sea, me va muy bien con ellos. Que pagan bien, respetuosos. Muy respetuosos, me tratan bonito y todo. Sí me llegó a tocar una vez una mala experiencia y decidí dejar de dar servicios un buen rato, casi como ocho meses, me lamenté, sin dar servicios. Pues, ¿cómo manejan ustedes esta parte de la seguridad para ustedes? Pues, mira, en la mayoría de las chicas que yo he visto, regularmente quien las maneja, pues, tienen una persona detrás de ellas, ¿no? Un manager, pero hay chicas que nos manejamos solas, somos independientes, no pertenecemos a ningún tipo de agencia, no trabajamos para nadie, sino para nosotras mismas. Es un poco complicado el tema de la seguridad, ¿por qué? Porque a veces los clientes se dan cuenta que tú estás sola y como que se quieren aprovechar de esa parte. Entonces, pues yo no, o sea, a pesar de que yo no tengo un manager ni nada, pero siempre tengo una persona que me está cuidando, o sea, siempre. Que me está monitoreando todo el tiempo cuando yo estoy dando servicio. Que sabe dónde estás y todo. Sí, claro, precisamente por eso, para cuidar mi integridad y mi seguridad, ¿no? ¿Y qué recomendación le harías por parte de los clientes a estos hombres que buscan un servicio y que no quieren ser estafados? Porque yo creo que muchas veces caes en que te cobran antes y te roban tu lana. Claro, sí. ¿Cómo le recomendarías a un hombre que está buscando este servicio que encuentre a alguien como tú, que es alguien que lo está haciendo de manera formal, de manera cuidadosa? Pues mira, yo por lo regular, porque sí me ha tocado clientes que me llegan a buscar y me dicen, oye, ¿cómo sé que no me vas a estafar? Es que no te quiero dar el depósito porque ya me han robado. Y entiendo esa parte, la verdad es que yo los comprendo mucho porque se siente bien feo que te estafen o que te roben. Me ha pasado a mí como creadora de contenido y como persona fuera del ámbito, ¿no? Yo siempre les digo, ¿sabes qué? Les mando mi arancel y yo sí soy de pedir anticipo. ¿Por qué? Porque por lo regular mis servicios son fuera de la ciudad de Puebla. Siempre son en Ciudad de México o en otros estados. Entonces, pues, tengo que garantizar que voy a viajar y no va a ser en balde. Sí, que hay como un compromiso también de la otra parte. Es parte mía. Entonces, yo siempre les digo, mira, aquí están mis redes sociales. Me puedes encontrar en Facebook, en Instagram, en Twitter. Y yo no tengo problema por mostrar mi rostro. Puedes ver que yo soy una persona real y que no me voy a dar a conocer, pues, por cierta cantidad. Entonces, puedes tener la seguridad de que yo no te voy a estafar. Ok, ok, perfecto. Entonces, es como que la recomendación como para que vean que, pues, no, no, no van a ser estafados por mi parte. Ni yo tampoco voy a ser estafada por parte de ellos. Y, pues, un poco en esta parte del trabajo. ¿A ti qué ha sido lo más raro que te ha tocado que pidan o algún fetiche así que hasta para ti haya sido como muy extraño? Que, sí, que digas esto, sí, yo nunca pensé que a alguien le pudiera gustar esto. Pues, una vez, me escribió un cliente y me dijo, oye, ¿cuánto me cobras por hacer esto y esto? Entonces, te digo, yo tengo un arancel en donde especifico todo lo que hago y lo que no hago. Entonces, ya estando allá, me dice, oye, ¿sabes qué? Pues, que quiero que me hagas pipí. Y yo, o sea, yo soy multisqueer. Soy una chica queer que tengo muchas squeers mientras tengo una relación, ¿no? Pero una cosa es tener squeers y otra cosa es que hagas lluvia dorada. Porque así lo conocen como lluvia dorada. Entonces, yo así de, ey, ¿no? ¿Cómo te voy a brindar? Ni siquiera tenía en mente cuánto podía cobrar por hacer eso. Porque al final de cuentas es un fetiche y es un servicio, ¿no? Sí. Entonces, le dije, mira, la verdad es que yo no hago esto. No está dentro de las cosas que yo realizo en un servicio. Pero si quieres, igual te puedo hacer un video personalizado y pues te lo envío. O sea, no tengo tema. Ya te digo cuánto es y todo. Y otra duda que yo tengo, no sé si tú me la podrías contestar, es que pues hay diferentes precios para las diferentes chicas que hay. ¿Cómo tú sabes cuánto puedes cobrar cuando entras en esta industria? Tanto de tu contenido como por el servicio. Pues mira, cuando yo empecé a dar servicios, sí me informé un poco de más o menos cuánto es el precio estándar de las chicas que lo ofrecen. Porque dije, ¿qué tal me estoy malbaratando o qué tal estoy dando muy caro, no? Entonces, traté de llegar a un precio justo para que no sintiera yo que estoy muy alta o estoy muy baja. Entonces, hablando de números, no sé si lo puedo decir. Sí, sí, sí. Ah, ok. Bueno, pues al principio, pues sí cobraba yo entre 2.500, 2.000. Pero sí había, y al principio sí me los pagaban, o sea, sí hubo clientes que sí los pagaron. Quizá porque era como que la novedad estaba yo empezando, ¿no? Y después como que me decían que estaba muy caro mi servicio y todo. Y después me dijeron que, pues no, o sea, realmente no estaba caro porque al final de cuentas, pues es, es lo que es válido, ¿no? Dentro de, ¿por qué? Porque te digo, la mayoría no son acá los servicios que yo doy. Tengo que viajar, o sea, yo pago transporte y todo. Entonces, pues yo creo que es un precio justo. Sí, sí, totalmente. Y este, y para esta parte de los videos no por, ¿qué tal está la industria en México? ¿Qué tan viable lo ves? ¿Qué tan fácil lo ves? Porque siento que, por ejemplo, en Estados Unidos, en alguna parte de Europa es un mercado mucho más desarrollado y la gente es mucho más de mente abierta. Y pues aquí en México, pues lo que di la crítica y todo es mucho mayor. Entonces, ¿cómo ves el mercado o seguir esa carrera aquí en México? Pues mira, en México sí es un poco difícil, ¿por qué? Porque acá en México la gente es muy coda. O sea, así con todas esas palabras, la gente es muy coda. Aquí no te quieren pagar realmente lo que vale. ¿Por qué? Porque para ellos o para la gente que consume mucho la industria, dice que lo puede conseguir gratis en cualquier red, en internet. O sea, dice, no, pues me meto en internet y lo puedo encontrar gratis, como ¿por qué lo voy a pagar? Pero al final de cuentas lo que encuentran gratis es producto que ellos mismos se roban. Entonces, pues no tiene una calidad como debe de ser. Entonces, sí se le gana muy bien, pero te digo, es saberse manejar y con quién y cómo. Porque si no tienes ni idea de cómo se manejan las redes sociales, pues nunca vas a llegar a tener clientes que te consuman. Y, pues, un poquito en el sentido de la pareja, tú, pues, no sé si te importa compartir si tienes novio, si tienes no, pero ¿qué tan complicado sientes que al hacer lo que te digas, encontrar a alguien que siga tus ideales y respete, pues, tu trabajo? Que, como dices, que le has dedicado mucha disciplina, mucha paciencia, dinero, tiempo. Pues, mira, sí siento que es un poco complicado, o al menos en lo personal para mí sí lo ha sido. ¿Por qué? Porque al principio, bueno, no al principio, pero sí hubo un tiempo en el que yo empezaba como que a salir con alguien, o quería o intentaba salir con alguien, y esta persona, a pesar de que sabía lo que me dedicaba y lo que hacía al principio, fue así como que, ah, sí, 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 pero al final él mismo me dijo, ¿sabes qué? Mejor yo te dejo hacer tu trabajo porque para mí no es fácil verte con ciertas personas o que vayas y hagas esto y así, o sea, no, no es sano. Y esa parte yo se la entiendo y se la respeto y se la aplaudo porque no todos tienen la madurez para decir, ¿sabes qué? Esto no lo quiero. Y prefieren tener una relación en donde vas a estar peleando todo el tiempo y es tedioso, es cansado. Entonces, se alejó y hasta ahorita hemos sido buenos amigos, o sea, hemos tenido, mantenido esa amistad que al principio nos unió. Entonces, tú sí puedes dividir muy bien entre tu vida sexual, privada y lo que es tu trabajo. Sí, claro. O sea, ¿sientes una diferencia al momento del acto, por ejemplo? O sea, cuando es algo, no sé, cuando das un servicio, ¿para ti es satisfactorio? Sí, claro. ¿Por qué? Porque el hacer contenido y dar servicios es solo placer, nada más. Cuando tú tienes una pareja, el placer y el amor se combinan, ¿no? Y es totalmente distinto. O sea, hay que saber alejar una cosa de otra. Y qué recomendación, bueno, ya dentro de la parte que no es placentera, sino más como de amor y todo esto, ¿qué recomendación le podrías dar a los chavos que no saben cómo acercarse a una mujer, que no saben cómo aproximar una plática o ya a la hora del acto, cómo lo podemos hacer uno como hombre para que la mujer lo disfrute más? ¿Qué señales te puede dar una chica para que tú sigas haciéndolo o no? ¿Cómo puede aprender uno más como hombre a tratar a una mujer? Pues viene mucho del contexto desde cómo ha sido crecido en su ámbito social, ¿no? Entonces, para empezar, como mujer te tienes que querer a ti misma, conocerte primero, como para que otra persona te pueda dar la satisfacción y el placer que necesitas. Entonces, si tú no te conoces, otra persona no va a venir a darte o hacerte o sentir lo que tú necesitas. Entonces, también es difícil, y lo estoy hablando, tanto para mujeres como para hombres. O sea, también un hombre debe saber conocerse, saber qué cosas le gustan, qué no le gustan, y todo como para poder dar esas necesidades a otra persona. Y al revés, o sea, entonces, no es tanto eso. Ahora, desde el contexto social, te puedo decir que hay mucho machismo dentro de la sociedad. O sea, entonces, estamos acostumbrados a que el trato debe de ser solamente como sexual, ¿no? O sea, como que eres un objeto nada más y solamente me sirves para satisfacer mis necesidades. No tienen como que ese tacto hacia la persona. Es muy raro, o sea, no voy a generalizar por qué. No, porque sí hay hombres que te saben tratar muy bien como ser humano, antes que como mujer como ser humano. Eres un humano y mereces todo el respeto del mundo. Entonces, eh... Si quieres damos la vuelta para no pasar por el charco. Es, es, depende mucho de, de... desde cómo has sido educado desde niño. Ok, ok. Entonces, si siempre has sido educado con respeto hacia las personas, pues vas a saber acercarte a otra. Ok, y ya de las últimas preguntas que te quiero hacer es, si, o como cliente, o bueno, como oferente del servicio, ¿cómo te gustaría o cómo para ti es más cómodo que te trate un cliente? Porque siento que muchas veces, eh... sabes, como que incluso hasta piensas que es un trato grosero, pero creo que todo viene también de este lado, ¿cómo te gusta a ti que te trate un cliente? ¿Cómo crees que es la forma correcta de contratar el servicio? Y al momento de ya realizarlo, cuando llega la persona, todo eso, ¿cómo, cómo crees que es la manera apropiada? Pues mira, yo me doy cuenta desde el momento en el que me están escribiendo. Cuando yo empiezo a leer cómo me escriben, entonces digo, mmm... Este va a ser groserito. Este va a ser grosero, porque hay gente que solamente me escribe, oye, quiero coger, digo, ¿cuánto me cobras? Entonces digo, o sea, si te estás expresando hacia mi persona, al solicitar un servicio, pues no me quiero imaginar cómo me vas a tratar estando dentro de una habitación. Entonces yo ese tipo de personas, mejor ni siquiera... Les contestas ya. Les contesto, porque no son... no tienen las formas adecuadas de dirigirse a una persona. Entonces... Entonces dices como la forma correcta de acercarles, hola, ¿cómo estás? Oye, disculpa, sé que he estado dando servicio, tal, tal y tal. Ándale. Ok. Y ya al momento del servicio, ¿qué crees que es importante? También un poco de plática. Sí, claro. O sea, desde luego que la plática, porque no vas a llegar y te vas a desnudar y vas a hacer el acto luego luego. O sea, también tienes que formar como una cierta plática, hacer un ambiente que sea sensacional para la persona que está contratando, como para la persona que está dando el servicio. Entonces, sí trato de generar primero una plática, hacer que el ambiente se empiece a poner un poquito más cachondo y pues ya de ahí sucede el servicio. Ok, ok, perfecto. ¿Y se podría decir que tú has hecho de todo o eres una persona más tranquila? Pues mira, sí he realizado muchas cosas. Sí he hecho muchas cosas. ¿Con varias personas? Dentro del ámbito que es creación de contenido, servicio de score, digamos que hasta, si lo quieres llamar así, mis momentos de locura, ¿no? Sí. Pero también lo he hecho fuera de mi vida, digamos, profesional. Profesional. O sea, también en mi vida personal, pues he realizado ciertas fantasías y es muy chido. ¿Por qué? Porque combinas todo y te la pasas muy bien con quien estás. Ok, ok, perfecto. Y ya, por último, para terminar, a mí me gusta terminar estas entrevistas preguntándole a la persona que estoy entrevistando ¿qué recomendación tú le darías a alguien que está buscando esta forma de trabajo, que es una forma de trabajo diferente? Y en general en la vida, ¿qué recomendación le podrías dar ahora a las generaciones jóvenes para tener un proyecto exitoso, un sueño exitoso, para continuar con su vida profesional? Claro. Pues mira, antes que nada, más para las chicas, porque esto es como más para las mujeres que se dedican o quieren empezar a dar servicios o a dar contenido, que se quiten los prejuicios de el qué va a pensar la gente, del qué van a decir. ¿Por qué? Porque al final de cuentas la gente siempre va a hablar mal y va a hablar bien. Y tú nunca le vas a dar gusto con nada a nadie. Y el gusto solamente te lo tienes que dar a ti misma. Dos, la seguridad de que si vas a empezar esto es mantenerte firme en esa seguridad porque una vez que tú entras, yo siempre le he dicho, una vez que tú entras a este medio, ya no hay vuelta atrás porque podrás retirarte del medio, pero al final de cuentas hay mucha gente que te va a ubicar y en algún momento de tu vida, más adelante, aunque tú no lo hagas, te va a ubicar, te va a decir, ¡ay, tú eres la de los videos! Entonces, pues nunca, o sea, no vas a borrar nunca ni de la red ni de la vida de las personas que te conocieron o que sirvieron a lo que te dedicaste, pues eso. Y otra cosa que podría decirles es que no tengan miedo porque al final de cuentas si lo vas a hacer es porque lo vas a hacer sí por necesidad, pero más por gusto. Ok, perfecto. Y pues te agradezco mucho la entrevista, te agradezco mucho la confianza y pues aquí por cualquier cosa voy a dejar sus redes sociales si la quieren encontrar. Serena, muchas gracias por todo. No, pues muchas gracias a ti por la invitación. La verdad es que me gusta mucho dar entrevistas, me gusta mucho hablar. Gracias.